2. Rampro Andalucro Rojas, la paga de la vega, la paga de la vega, 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 la vega. El comienza la carrera de Lavo delante y hemos crecido el tercero 20 cuando se la tiene ceguernos en la carrera, y rumbo a la 1-2 en los primeros metros de carrito de carrera, en la final de la clase A, adelante Jorge Lavo, seguido el de Gallero Pérez y de Cristian Pietranera. ¡Ahhh! Luis París viene la supercita buscando, cerrar la primera vuelta de carrera, con Jorge Lago al frente, cojando a la izquierda, a tener la vuelta inicial, por favor a la derecha, a los autos de la carrera, para los punteros, en la primera vuelta de carrera, la línea de la primera recta, basta por el puntero, vamos, ¡grado! Van quedando menos, pero siguen quedando para la deducción de Dice y Tiempo, Quisemos Silo Amaro y Juan Martínez, por favor, para la deducción de Centro de Dice y Tiempo, a Juan Martínez y a Quisemos Silo Amaro. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!